Yo quiero, y me alegra mucho, leer parte de la estadística de los ingresos de los turistas que han entrado en la República Dominicana. En el laxo de tiempo, enero-agosto, dice el asunto de remisión de informes del flujo turístico, donde dice que la llegada de extranjeros, por el aporto llegado al extranjero residente en el país durante el periodo de enero-agosto del año 2018, se verificó un aumento sustancial de un aumento sustancial, sobre todo de un 20-18%, se verificó que la terminal de Punta Cana recibió sus instalaciones el 69.7% por el aeropuerto de Punta Cana. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque quiero hacer un llamado. Por el esfuerzo de nosotros, del aeropuerto de Punta Cana, señor presidente, señores senadores, sin desmedro a los demás aeropuertos que por el aeropuerto de las Américas entró un 15.3%, por el puerto de Plata un 7.5%, por el Cibao un 4.2%, por la Romana un 0.6% y por otras terminales un 0.7%. Nosotros, arriba del aeropuerto de Punta Cana, aproximadamente 100, 110, 115 aviones diarios, tenemos 45.000 habitaciones turísticas, tenemos 55 kilómetros de playa. Somos la provincia, conjuntamente con la provincia de Santo Domingo, la provincia de la Alta Gracia, de más crecimiento en este momento. Entonces, no se justifica, y yo quiero hacer un llamado con respeto, con cariño y con admiración al señor presidente de la República, con respeto que él se merece, pero especialmente para que al señor De León, director de Ede Este, nosotros hemos visitado en varias ocasiones el empresariado de mi provincia, los sectores de mi provincia, el señor vicepresidente de la corporación, exigiéndole, pidiéndole, de que interceda para que definitivamente se acaben los apagones en la provincia de la Alta Gracia. En Higüey, la dirección de Intrancí, hizo una medición recientemente, y solamente por la otra banda, la carretera vieja, cuando no existía la autovía, que cuando hiciera la autovía, esa zona se iba a caer, eso es lo contrario, va a haber más crecimiento. Entonces, el señor Bichara no ha atendido estar totalmente de acuerdo con nosotros, lo hemos consultado con el señor presidente de la República, nos hemos reunido con el señor De León en su oficina, y le hemos dicho que la compañía CEPEN está instalada en Higüey, los campos de Higüey, Salao, Macao, La Ceiba, Verón, Vayaíbe, hasta el Peñón de los Reyes, pero no se justifica, donde salen 700, 800 vehículos diarios, solamente transportando a todas las horas del día y de la noche, a cientos de miles de empleados, que sea el municipio cabecera que más apagones reciba de la República Dominicana. Entonces, le hemos sugerido que al gobierno dominicano no le cuesta absolutamente un centavo, porque CEPEN está al lado, aquí está la otra banda, y aquí está CEPEN. CEPEN quiere invertir su dinero, y dice que en seis meses acaba con los apagones. Entonces, yo le decía ayer al señor ministro de la Presidencia, que tuvo el honor de recibirme, que yo vengo de la escuela Joaquín Balaguer, que yo entendía y sigo entendiendo de que a los gobiernos se le busquen soluciones. Entonces, ahora todos los senadores y diputados vayamos con soluciones, no vayamos con problemas, y él tiene la mejor alternativa. Yo no creo que Punta Catalina va a acabar con los apagones, ese es mi punto de vista. José Cinto es testigo, cuando nosotros, yo le comentaba al señor de León, incluso que le dije una frase, porque fue un poquito medio, era el esposo del mal del presidente Medina, y yo le dije, mira, usted tiene que dolerle mal al presidente Medina, que amable de Aristicato. Pero José Cinto es testigo, y don Félix y compañía, y Adriano, y a Mirka, cuando se instaló la planta en San Pedro Macorí, José Cinto, se nos dijo a nosotros, a ti y a mí, y a todos nosotros que los apagones se iban a acabar, el gobierno de Balaguer, presidente, y entonces ahora es que hay apagones. Entonces nosotros queremos, señor presidente, doña Cristina, que es amiga del señor de León, yo también le respeto mucho, le respeto mucho, que no se explica por qué crearle un problema al gobierno, sino que hay que buscar soluciones al gobierno. Y yo le garantizo que igual no habrá nunca, ¿tú sabes cuántas horas se van en Punta Cana? En Valladolid, en Benerito, en esa comunidad de toda Cepén. la ley permite 65 horas diarias, allá en un año se van a 3 horas diarias, Punta Cana. ¿Por qué es una temeridad? ¿Por qué se le daña a un gobierno? ¿Por qué ser terco? Entonces yo quisiera, no es mi estilo, no informo, señor presidente, pero yo quisiera que la señora Cristina, que es amiga de la señora de León, que está el señor presidente, de que le diga, ¿pero por qué tú no resuelves un problema del gobierno? ¿A ti te duele mal, presidente Medina, que me hablarí? Entonces, ¿por qué razón? ¿Por qué razón tiene que tener su marido en una provincia, como la provincia de Altagrasa? No es necesidad. A los gobiernos se le buscan soluciones, no se le buscan problemas, es un problema necesario, que le están surgiendo a mi provincia, que me ahorro ser uno de sus representantes, y al país. Gracias, señor presidente.